Upa, 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 va, ese sangre es el papá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Furia roja! ¡Sí, señor! ¡El cienciano es el alma de los incas, un donor! ¡El cienciano es del Cusco! ¡Lo sabemos, sí, señor! ¡Por el Cusco, sí, señor! ¡Por el Cusco, sí, señor! ¡Vamos todos a gritar! ¡Vamos, Cusco, a alentar! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Nacé, nacé! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Nacé, nacé! ¡El cienciano es el papá! ¡Donde vaya, donde estés, el cienciano es el papá ¡El cienciano es del Cusco! ¡Lo sabemos, sí, señor! ¡Son los hinchas que te cantan! ¡Lacé, nacé! ¡Son los hinchas que te cantan! ¡Lacé, nacé! ¡Con todito el pulmón! ¡Son tus hinchas que te apoyan! ¡Sangre roja, corazón!